El Toño sale de su casa, va camino a su trabajo, está feliz Cuando en eso en el camino escucha una voz de auxilio en un jardín Son dos tipos de una chica que estaba semidesnuda y que trajín Uno coge un cuchillo, Toño coge un ladrillo, ¿qué hay ahí? Le da un golpe en la cabeza y lo mata con certeza en la sien Ya llegó la policía, Toño, es un homicida y que trajín Doño fue a dar a la cárcel Y en la cárcel lo esperaba un paladín No pasó la medianoche y le clavaron un cuchillo en la pelvis Toño no podía creerlo, estaba rumbo al infierno en un carril Satanás y su consorte se reunieron en la corte a debatir Creo que ya es mucho castigo lo que este hombre ha sufrido para sí Y está todo decidido, Toño, puede irse al cielo y ser feliz Le da un golpe en la cárcel Gracias por ver el video